familia que observir cómo están todos bienvenidos una vez más a la nueva sesión de entrenamiento aquí en nuestro gran programa de acondicionamiento físico bienestar más que bueno tenerte ahí conectado ya preparado para esta muy buena sesión de entrenamiento para todos ustedes se llama entrenamiento de biometría y fuerza así como lo oye vamos a mezclar estos dos protocolos de entrenamiento en un solo ejercicio muy duro muy pesado y por supuesto les va a ayudar muchísimo a mejorar su condición física que necesitamos el día de hoy la colchoneta las manguernas y por supuesto la hidratación que no puede faltar ok la toalla para acercarnos al sudor calentamiento previo para lo que viene equipo comenzamos movimiento de brazos hacia atrás eso 5 4 3 2 al frente vamos vamos 3 2 ahora hacia el lado vamos 2 2 3 4 5 6 7 8 9 vamos hacia los lados 4 3 2 y me quedo muy bien ahora alternamos brazos vamos vamos eso es equipo muy bien esa es bien ahora hacia abajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bien arriba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ahora me caeramos 2 2 2 3 4 5 6 8 9 vamos 3 2 cambia al otro lado eso es muy bien vamos 4 3 2 y me quedo muy bien ahora las rodillas eso es vamos equipo vamos equipo 3 2 ahora inclinarse a los lados vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos 4 3 2 y me quedo muy bien ahora los pies vamos 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos 4 3 2 y me quedo muy bien ahora los pies vamos eso es 4 4 3 2 ahora hacia adentro bien hacia afuera vamos el otro pie eso es muy bien cambie hacia adentro muy bien equipo ahora nos ponemos más dinámicos movemos de lado a lado eso es muy bien dale equipo a los brazos vamos 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 eso arriba vamos equipo 4 3 2 2 a los talones vamos eso es 5 4 3 2 hacia los lados vamos 1 2 3 4 arriba eso es vamos dale 5 5 5 6 7 8 9 5 5 5 6 7 8 9 5 5 6 7 8 9 5 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 cusado y 6 7 9 7 8 10 vamos eso es dale dale sigue 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 4 3 2 abajo 1 2 3 abajo vamos 1 2 3 abajo vamos 1 2 3 abajo vamos otra vez dale Vamos, cadena nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos, dame el jumping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ahora hacia el lado, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vamos, antico 1, 2, 3, 2, dame el esfuerzo Vamos, 5, 4, 3, 2, 1 Y me quedo, muy bien, eso Bien, toma aire, vamos Eso es, muy bien Respira profundo Otra vez Eso es, muy bien Bien equipo, ya estamos a la silla listos Preparados para esta sesión de entrenamiento Del día de hoy Entrenamiento de fuerza Entrenamiento de pliometría y fuerza ¿Qué es pliometría? Se preguntarán ustedes Pliometría son entrenamientos de salto Ejercicios de alto impacto Solo el hecho de que sean con saltos Que sea de alto impacto No quiere decir que no lo pueda realizar Te voy a dar una segunda opción Para que puedas realizar todos Y cada uno de los ejercicios Que vamos a llevar a cabo el día de hoy Y la fuerza es por supuesto Importante realizarla Importante entrenar la fuerza Porque fortalecemos nuestra masa muscular Y por supuesto aumentamos nuestra densidad ósea Así que vamos a juntar esto en un solo ejercicio Así que preparados Atención a primer ejercicio Observa Vamos acá Salticos Uno Dos Tres Salto Y salto Vamos a hacer un ejercicio de pliometría Y uno de fuerza ¿Ok? Uno de fuerza y uno de pliometría Segunda opción Observa Una Dos Tres Sentadilla Mitiendo el salto Uno Dos Uno Dos De forma dinámica Otra vez Ya está ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a realizar? Veinte segundos en cada uno de los ejercicios ¿Ok? Preparados Arrancamos en tres Dos Va Vamos ya Atrás Dos Tres Vamos Va Uno Dos Tres Vamos Vamos dale Uy me olvidé el salto tiempo Bien equipo Esa fue Bien eso es Muerte ahí Bien Siguiente ejercicio Es de fuerza Opcional Así que pues Se tiene la colchoneta Yo lo voy a hacer sin ella Vamos a tocar los hombros Mira Observa Vamos a tocar los hombros Segunda opción De rodillas Se teniendo obviamente la colchoneta Y vamos a hacer esto Mira Ok Dos opciones Preparados Tres Dos Vamos Vamos equipo Vamos Vamos Bien Eso Arriba Muy bien Esa es equipo El recto Muy bien Toma aire Recupérate bien Bueno Siguiente ejercicio Vamos acá Cuatro jumping Uno Dos Tres Cuatro Salto Y salto Los jumping Lo voy a mostrar de frente Observa Uno Los jumping Mira Segunda opción Observa Uno Dos Tres Cuatro Paso en frente Y vuelves atrás Otra vez Cuatro veces Y hago esto Sencillo ¿No? Preparados Tres Dos Va Dos Tres 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 Cinco Cinco Se Va Vamos Vamos Tiempo Muy bien Eso es Bien Camina Vamos Eso es Perfecto Camina Camina Vamos Eso es Bien Las macuernas Sentadilla Más bíceps El ejercicio De fuerza Vamos abajo Sentadilla Y bíceps Ok Ojo La postura Mira Te voy a mostrar de perfil Es para la recta Bajamos Y subimos Ojo El movimiento Desde el codo Hacia la mano Si hacemos esto Son dos cosas Primero Estamos levantando mucho peso Y segundo Estamos involucrando Otros grupos musculares Estamos trabajando En sinergia Estamos involucrando Dos grupos musculares A la vez Y queremos aislar El músculo Que estamos trabajando Ok En este caso El bíceps Mira Observa ¿Ves? Solamente estamos trabajando El bíceps Preparados Tres Dos Va Muy bien Vamos Eso es Dale Espacio Muy bien Como toda Vamos Vamos Bien Tiempo Deja ahí Eso es Eso es Camina Mueve Tiene el puesto Nota Y en este espacio Vamos equipo Bien Siguiente ejercicio Vamos acá Observa Cuando lo haces de frente Observa Uno Dos Tres Cuatro Y voy acá Un Dos Tres Cuatro Y voy acá Toco el piso Segunda opción Una Dos Tres Cuatro Y abajo Sin impacto Preparados Tres Dos Va Un Dos Tres Cuatro Abajo Un Tres Cuatro Abajo Un Tres Cuatro Abajo Un Dos Tres Cuatro Abajo Abajo Vamos Abajo Tiempo Muy bien Esa es Camina Vamos No te quedes Quieto Importante No se quedarse Importante No quedarse Quieto Vamos Eso es Bueno Llegó el siguiente ejercicio Vamos a quedarse En el suelo En el suelo Me voy a quedar allí Observa En esa posición Sencillas Vamos a hacer lo siguiente Vamos a darle dos opciones Observa Vamos acá Un Dos Un Dos Tres Cuatro Y abajo Un Dos Tres Cuatro Y abajo Segunda opción Si no puedes realizarlo Debido al El impacto En las rodillas Vamos a hacer esto Mira Vamos a hacer esto Mira Aquí Y acá Aquí Y acá Eso es todo ¿Ok? Preparados Tres Dos Va Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Abajo Va Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Abajo Tiempo Muy bien Eso Mira el equipo Camina y vamos Eso es Bien Ahora el ejercicio de fuerza Vamos abajo Caminar de manos Observa Y arriba Segunda opción Observa Eso es todo ¿De acuerdo? Preparados Tres Dos Va Arriba Eso es Vamos Vamos equipo Eso es Vamos Bien Arriba Eso es Muy bien Cuatro Eso es Muy bien Sigue recuperando Siguiente ejercicio Observa Vamos acá Voy aquí Observa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Esquiadores Segunda opción Sin impacto Tres Eso es Eso es Tres Dos Va Vamos 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 equipo Bien Esa es Vamos Camina 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 Eso es Vamos Bueno Siguiente ejercicio Va a extender la colchoneta Yo voy a omitir el uso de la colchoneta Observa Vamos acá Flexión de brazos Aquí Y subo acá Segunda opción Observa Voy aquí Voy acá Voy aquí Y voy acá Ok Recuerda tener los brazos alineados con los hombros Vamos Tres Dos Y se fue Vamos equipo Fuerte Bien arriba Eso Muy bien Vamos Más los brazos Eso es Muy bien Bueno Ya nos quedan Si no Dos ejercicios De la primera ronda Observa Vamos acá Uno Dos Tres Y cuatro Vamos cambiando de guardia Pie derecha Frente Pie derecha Pie izquierda Al frente también Vamos Segunda opción Voy acá Voy acá Voy aquí Y voy acá Tres Dos Vamos 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 Bien Bien equipo Bien Eso es Excelente Camina 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 Esa es Muy bien Bueno Y el último ejercicio De esta sesión de entrenamiento De la primera ronda Por supuesto Vamos Los hombros Los hombros Observa Vamos a realizar Peso muerto Y vamos a realizar También a la vez Press militar Observa Press Aquí Peso muerto Perdón Peso muerto Y vamos arriba Peso muerto Y llevamos arriba Las mancuernas Estás preparados Buena postura Tres Dos Va Arriba Vamos Bien Eso es Bien Camina Ahí Camina Eso es Muy bien Hemos terminado Nuestra primera ronda De ejercicio De la sesión de entrenamiento De pliometría Y fuerza Voy a dar Un minuto Para que pueda Recuperar Pueda Ir atar Y pasamos A la segunda vuelta Segunda vuelta Equipo Los acabamos de hacer Vamos pues Escríbeme Allí En el chat Que tal Te ha parecido Este entrenamiento Del día de hoy Recuerda Que estamos Mezclando Dos Modalidades De entrenamiento Diferente No te sientes No te sientes Permanece de pie No te sientes Escríbeme Escríbeme Allí Sigamos Bien Sigamos Que vamos O vamos Con toda Bueno Ya termina El tiempo De recuperación Y se acabó El tiempo Bien equipo Tres saltos Y Tres saltos En el puesto Más Un salto Al frente Y atrás Preparados Tres Dos Va 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 Tiempo Muy bien Esa fue Eso Camina Muerte Eso Muy bien Muy bien Equipo Bueno Como vamos A trabajar En diferente Posición Estando abajo Siempre Es Recomendable Recomendar Un poco Más Ok Recuerda Que El corazón Trabaja De una manera Muy diferente Como cuando Estamos de pie Eso Bien Ya después De tomado Un buen aire Vámonos Con La plancha Tocando los hombros Recuerda Que tienes Otra acción En el piso Las rodillas Y vas a tocar Los hombros De forma cruzada Preparados Tres Dos Va Vamos Vamos Bien Arriba Eso es Muy bien Equipo Vamos Vamos con Toda Siguiente ejercicio Vamos con Cuatro Jumping Y salto Al frente Vamos Preparados Tres Dos Va Dos Tres Cuatro Salto Y salto Ahí Bien Eso Bien equipo Vamos Manten el puesto Ahí en tu espacio Muy bien Vamos Que vamos Bueno Sentadilla Más bíceps Sentadilla Más bíceps Vamos Preparados Tres Dos Va Sentadilla Vamos Y bíceps Otra vez Dale equipo Vamos Eso es Muy bien Deja ahí Camina Siguiente moviendo Eso es Muy bien Siguiente ejercicio Vamos acá Cuatro Sancadas Y tocamos El piso Un Dos Tres Cuatro Y abajo Recuerda que la segunda opción es Cuatro veces hacia atrás Y tocamos el piso Tres Preparados Tres Dos Fe Duro Eso Bien Eso Bien Toma aire Toma aire Vamos Esa es Vamos Muy bien Bien equipo Siguiente ejercicio Vamos acá Vamos acá equipo Ojo Ojo Peso muerto Y llevamos Las mancuernas arriba Peso muerto Y llevamos las mancuernas arriba Preparados Preparados Tres Dos Pa Arriba Eso Recuerda que estamos realizando un ejercicio de fuerza Y una espiometría Vamos Conturo Eso es Dale con todo Dos equipo Vamos Duro Bien Muy bien Muy bien Perfecto A ver No sé qué más Subo por acá Bueno Siguiente ejercicio Mientras va recuperando allí Cumplillas Un Dos Tres Cuatro Y medio Urti Ok Preparados Tres Dos Va 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 Bien Eso Camina Camina Vamos No te quedes quieto Lo que es recomendable A la hora de terminar un ejercicio No quedarse quieto Y estar en movimiento constante Lo que es para que haya una mejor circulación de la sangre Ok Eso Sigue caminando Bueno Siguiente ejercicio Caminar de manos Con toda Vamos Tres Dos Va Vamos equipo con toda Vamos Con duro Va 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 Bien Eso Arriba Ese es equipo Super Vamos Estamos en la recta final Ya casi estamos por terminar Eso es Muy bien Siguiente ejercicio Esquiadores Recuerda que la segunda opción es Va de lado al lado Y levanta el talón Tres Dos Va Vamos Vamos equipo Eso es Vamos Eso es Vamos Equilibrio Vamos Eso es Muy bien Esa fue Súper Sigue caminando Sigue caminando Vamos Siguiente Vas a colocar la colchoneta En el suelo Vamos a De viaje sin ella Vamos con Flexión de codos Ok Recuerda que la segunda opción es Aquí Y acá No es más Ok Sencillo Tres Dos Va Bien Eso es Arriba Camina 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 Vamos Esa es Muy bien Ya nos quedan Si no Dos ejercicios Dos ejercicios Y finalizamos Vamos Siguiente ejercicio Observa Acá Uno Dos Tres Camina Recuerda Recuerda que la segunda opción es Uno Dos Tres Y cuatro Eso es todo Tres Dos Fui Muy bien Esa es Súper Muy buena Muy buena Muy buena Eso es Sigue caminando Eso No te quedes quieto Bueno y el último ejercicio El último ejercicio Es de fuerza Vamos acá Bueno esto no lo hicimos en la primera ronda A ver una pequeña variante Observa Acá Bíceps Y voy arriba Ok Bíceps Y voy arriba Tres Dos Va Despacio Para que no se dañe la biomecánica del ejercicio Muy bien Duro Arriba Con fuerza Muy bien Eso Muy bien equipo Bien Hemos terminado nuestra sesión de entrenamiento del día de hoy Entrenamiento de Cleometría Y fuerza Espero que ya en su espacio Lo hayan hecho De la mejor forma Y por supuesto Lo hayan dado todo En cada uno de los ejercicios Vamos a deshidratar Un minuto a partir de ya Para que pueda recuperar Y pasamos Al estiramiento Vamos pues Voy a decirme comentando allí Que tal te pareció este entrenamiento Estas dos modalidades de entrenamiento Que La hicimos en un solo ejercicio Seguimos recuperando Permanece de pie Relada los hombros Los brazos Piernas Ya en unos contados segundos El estiramiento No te desconectes Permanece allí Recuerda que es muy importante estirar Vas a sentirte mucho mejor cuando Termines el estiramiento Vamos Arriba Muy bien Atrás Bien Un despecho Ya tomen Muy bien Ahora hacia un lado Cambia Cambia al otro lado Muy bien Equipo Los brazos Cambia al otro lado Muy bien Al frente Cambia al otro lado Cambia al otro lado Muy bien Atrás Muy bien Cambia Eso Muy bien Ahora Agra piernas Más en el suelo Muy bien Ahora Sube e inclina Hacia un costado Cambia Muy bien Cierra despacio Despacio Eso Muy bien Ahora Flexión de rodilla Muy bien Cambia Bien Del otro lado Al frente Ve respirando profundo Inhala 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 Cambia Eso Muy bien Ahora la cadera Despacio 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 Cuatro Tres Dos Cambia al otro lado Eso Muy bien Nos relajamos Mojamos brazos y piernas Te respira profundo Otra vez Muy bien Y por último Se van a regalar a todos ustedes Un fuerte aplauso equipo Muy bien Eso Bien Gracias por el apoyo brindado Y por supuesto El compromiso De dedicación Y la disciplina Que tienen todos ustedes Para con el programa De lunes a viernes Estamos de lunes a viernes A las seis de la mañana Y dos miércoles En una doble jornada Que nadie se puede perder Seis de la mañana Y siete en punta de la noche En la clase especial Invita a familiares Amigos Para que comiencen A entrenar Comiencen a entrenar Con nosotros Y a ponerse en forma equipo El momento es ahora Levántate de esa silla Y empieza a entrenar Con nosotros Un abrazo desde acá Dios les bendiga Y nos vemos en el próximo entrenamiento Cuídense Chao a todos Chau 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 Chau